En el marco de la celebración del Día del Periodista, la Caja de Crédito de Usulután realizó por tercer año consecutivo un agasajo a los comunicadores del municipio, de quienes destacó la valentía y esfuerzo que hacen para mantener informados a toda una nación. Este convivio lo hemos realizado ya por tercer año consecutivo, como Caja de Crédito de Usulután estamos conscientes que la labor que ustedes como medio periodístico desempeñan en el departamento de Usulután es muy importante para la comunidad y precisamente por eso es que estamos este día acá reunidos y esperamos en realidad sea el agrado de todos ustedes. ¿Se encuentra concentrada prensa de todos los medios de comunicación? Sí, en realidad nos hemos enfocado más que todo con la prensa local, en realidad quisiéramos expandirnos a otros departamentos pero no podemos, si está la prensa local de acá de Usulután. El enfoque de esta celebración era una especie de convivio entre los comunicadores del municipio, pero para los próximos años desde la Caja de Crédito no descartan ampliar este tipo de celebraciones y abarcar otros departamentos. En realidad esa es nuestra intención, verdad, como Caja de Crédito de Usulután, seguir en realidad otros años celebrando su día y pues esperamos también que otras empresas se unan, verdad, y reconozcan el mérito porque en realidad ustedes son merecedores de esto y de mucho más. En esta celebración los toques de magia no faltaron y fue el ingrediente especial que alegró la noche de los presentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora vamos, aquí va el billete, métalo un poquito. ¡Páquelo! No, métalo. Yo lo metí así, ahí, perfecto. Ahí lo terminamos de meter. Ahora, usted no va a bajar la mano por nada en el mundo, usted toma esto y lo mantiene aquí, porque de esa manera nos vamos a asegurar que todos y todas está el billete ahí adentro. Nada en mis manos, nada aquí, nada acá. Así que mucha atención, quiero que me ayuden a contar fuerte a tres, todos y todas, ¿ok? ¡Vamos! Y a la cuenta de tres, usted va a gritar, ¡magia! 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 ¡Vamos! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! 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 El público más animado. Y dice... ¡Magia! 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 Y ahora, destaca el pañuelo, que ante los atomitos aplausos de todo el público, muestre el billete de 100 dólares, por favor. ¡Vamos fuerte, que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Mueste este billete de 100 dólares a todos! Cada 31 de julio, los periodistas tienen su día, pero muchas empresas han decidido adelantar esta celebración como muestra de estímulo que tienen con los comunicadores locales. Para Noticiero Sucesos, Jorge Avilés.